y el contexto en juego. Adelante. Quizás un evento que no llama mucho la atención, Campeonato Mundial 20 Femenil, en el que se pone de manifiesto el esfuerzo de las chicas que representan al seleccionado mexicano y que se imponen al representativo alemán uno por cero. Bueno, pues un gran resultado de resonancia mundial en este deporte y sobre todo por tratarse de verdaderas potencias en cuanto a los rivales que ha enfrentado México. Pasa la siguiente ronda y ya estaremos viendo el próximo sábado qué resulta de la confrontación ya de cuartos de final contra el representativo de España. Pero este es un ejemplo de que cuando se tiene la responsabilidad, cuando se suda la camiseta, pues se puede lograr y vencer algunos retos. En otro contexto, por supuesto, es un ejemplo para que todos aquellos que tienen altas responsabilidades, pues den el do de pecho. Y en estos momentos que México y nuestra entidad enfrentan, como todas las entidades del país, verdaderas circunstancias adversas, pues es el momento para cerrar filas, ponerse las pilas, distribuir bien el juego en toda la cancha, lo largo y ancho de lo que corresponde a cada una de las obligaciones. Los números están de manifiesto y están muy presentes y patentes. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la inflación a más de ocho puntos. La tasa de interés que impone el Banco de México también está en ocho punto cinco por ciento. Eso le pega al bolsillo, por supuesto, del ciudadano que está en la tribuna viendo cómo se juega y cómo se maneja la pelotita de la política y de las responsabilidades públicas. Contra eso no se puede enfrentar ni remar porque, bueno, son circunstancias también no solo de un factor y no por decir que esté fallando la cuarta T quienes están ahora al frente de estas circunstancias en nuestro país. Lo que sí es vergonzoso es que los miles y miles de millones de pesos que se repartirán ahí los partidos políticos para seguir jugando con la tan catareada democracia. El ejemplo que nos ponen las damitas del fútbol, bueno, pues habría que seguirlas en otros aspectos. Desando la pasen de maravilla este miércoles se despide de ustedes Jorge Adalberto Vega. ¡Gracias!